Hola a todos y bienvenido a mi primer loquendo del GTA San Andreas, yo soy GTA Productions Films 1 y en esta oportunidad les haré una entrevista a algunos personajes del juego, comencemos con Big Smoke. Hola Smoke, ¿cómo te va? Hola GTA Productions Films 1, ese milagro que me hablas hoy. Cállate pendejo y solo limítate a responder mis preguntas. Está bien pero no me apuntes con esa M16 que me cago del miedo. Pregúntame entonces. Ok, así es que actúas gordo de mierda, veamos. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Es que estoy acostumbrado a actuar por la fuerza, mi nombre es Melvin Harris, ¿a qué va la pregunta? Hijo de puta, te he dicho que solo contestes las preguntas o que te huevón, así que solo respóndeme. ¿Es cierto que te fuiste a vivir a territorio balas porque eres un puto traidor? ¿Pero qué mierda estás diciendo? Yo me fui a vivir a territorio balas porque las casas son muy baratas, además de que en los Grove Street hay un puto violador que me pedí apoyar todas las noches. No se lo vayas a decir a nadie porque si no sería la burla de todos. Juajua juajajajajajajajaja, ¿pero qué maricón eres si estamos en público así que ya todo el mundo se ha enterado? Juajua juajajajaja, ¿qué hiciste con los Crash? Yo era el negociante ya que soy un actor de mierda, engañaba a todos y hacía los tratos, así me volví el líder de las bandas. Es que no has hecho nada bueno en el juego puto chupahuevos, ya me harte de ti bola de grasa así que ya te puedes ir. Puto pendejo. Sigamos con Riever. Hola Riever, ¿cuánto tiempo sin hablar? ¿Pero qué mierda te pasa si apenas hablamos ayer o es que ya me extrañas? Así cierto, es que se me olvida a la gente con la que hablo cuando suele ser aburrida. ¿Me estás diciendo aburrido maricón? Eso parece. Tarado. Primera pregunta. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Mi nombre es Real Slans Wilson, pero todos me dicen Riever. ¿Otra cosita? ¿Pero qué carajos pasó con la música? Coloquen otra que estamos en vivo, hijos de puta. Así está mejor, sigamos. Sí. ¿Es cierto que violas a la gente y luego los matas y los entierras en el patio de tu casa? ¿Pero qué mierdas? ¿Cómo sabes todo eso? Hijo de puta solo respóndeme las putas preguntas que te hago puto pendejo, para eso viniste a mi puto estudio, para contestar mis putas preguntas de mi puto loquendo. Está bien. Sí, es cierto, yo violo a la gente cuando estoy drogado porque me siento como el rey del mundo, así que hago todo lo que quiero y cuando despierto los mato y los entierro en mi casa para que no los sospeche nadie. ¿Pero qué marica eres si así te descubrirán fácilmente? En fin ese no es mi problema y ya deja de fumar en mi estudio, cabronete. Me dices a mi cabronete, al estudio. Te lo digo a ti puto homosexual. Siguiente pregunta. ¿Es cierto que le tienes envidia a CJ porque siempre te burlas de él? ¿Quién dijo eso? Yo me burlo de él porque es un talado que conduce mal y siempre anda destruyendo autos y dejándose arrestar de la policía. Me huelen a excusas baratas, ¿y qué hay del loco sindicato? ¿Qué tratos tenías con él? Es la verdad puto pendejo. No tienes derecho a llamarme puto pendejo en mi estudio, si lo vuelves a hacer te echaré a patadas de aquí y te daremos por el culo los camarógrafos, los guardaespalda y especialmente yo. ¿Y tú por qué si tienes derecho a decírmelo? ¿Por qué al entrar aquí firmaste un formulario donde explicaba que yo te podía preguntar y decir lo que se me daba la puta gana? Estaba en las letras pequeñas hijo de puta. Mierda es que estaba trabado cuando leí el formulario, así que no sabía eso, así no hubiera aceptado. Eso te pasa por pendejo. Ahora respóndeme la puta pregunta. Ah, si se me había olvidado. El loco sindicato era solo un chulo que se la pasaba haciendo negocios mientras, yo me follaba a todas sus putas. Solo me huelga por eso y porque me daba todas las putas que quería. Pero qué carajos pasó, otra vez la música, voy a echar al hijo de puta que está encargado del sonido. Coloquen otra rápido. Mierda. Ah, aquí tenés a mierda de power metal, que me sangran los oídos, puto maricón. Coloquen otra música. Así está mejor, continuemos que tenemos poco tiempo. Interesado de mierda, porque será que todos los que entran a mi estudio solo son unos interesados, y yo que solo los entrevisto desinteresadamente sacándole 5 dólares por minuto. Te dije muy bien que dejaras de fumar, maricón. Es que no puedo, es un vicio que tengo desde los 4 años, todos en mi familia son así, es la tradición. No quiero suquete, pendejete, te dije que si volvías a fumar te sacaba de aquí así que lárgate o yo mismo te doy por culo. Tú te lo pierdes, maricón. Te advertí que no me puedes decir maricón, pendejo, puto, hijo de puta, imbécil, idiota, tarado, etcétera, así que te la haremos por culo. Tras el estudio y todos los seres del set follamos a River, fue un placer acompañarlos el día de hoy, espero que les haya gustado mi primer vídeo lo que no, no tengo mucha práctica así que espero que se hayan entretenido. Hasta la próxima.